Ahí está Pechuga El guapo está viendo ahí para hacer el coqueado ¿Ahí es cuando? ¿Ahí es cuando Pechuga? ¿Eh? Allá en Mojarral dijeron ¿No le echaste rinzo? No Miren muchachos ustedes Siempre dicen que por qué no usan snorkel Cargamos snorkel Pero el problema es de que No les gusta usarlo a aquellos No sé por qué Se acostumbran a usar A dar sin snorkel Y por eso es que no No usan snorkel porque si tenemos Pero no sé no les gusta Pero es que no lo usan Miren el garroron Miren el garroron Mira Me ha liberado aquí Ahí, mucho te veniste Por aquí Por encima me lo dejé para comer Cuando me van a ver No se ve No se ve Por aquí No se ve No se ve No se ve ¿Qué pasó? vamos a ir a ver qué tira el campeón ya se campeón otra tilapia estamos trabados esta vez no me caigo qué diablo aquí no lo puedo sacar esto está bien ahí está ahí está si está trabado otra tilapia qué bárbaro qué bárbaro qué bárbaro miren lo que mató el campeón otra tilapia para las fritangas dónde puede estar tiene que haber un espacio para echar el pescado por ahí en la hilera lo vamos a echar no hombre en la punta entonces lo echamos a la allá allá a ver una tilapia con esto Ronnie ya está bonita para la fritanga qué tilapia tan oscura no ya está pechuga creo que hay que ver la tilapia así para allá se meten ve todos los matas no van para la orilla pero la viste fechuga? si había una estaba grande? pero era carne de camarón? carne de camarón era? o era roja? era un segundo si ese se hunde no es muy caro no es muy caro como 800 pues el teatro y ahí esta hondo en la rama pues no va a llegar Pablo ahí va a ensuciar el agua y no lo va a llevar Pablo así que claro que asienta acercate para la orilla Tomás vamos tengo que asienta ahí esta hondo va Pablo para que esta hondo ahí y se viera machito a la orilla como que es la corriente hasta que hay más pacho ahí en el centro que aquí si vamos el arpón no lo van a hallar apunta para otro lado porque peligroso denle like señores porque mucha gente mira el video no le da like regálenle un like ahí miren que perdimos el arpón ahorita y lo estamos sacando lo están sacando los muchachos me voy bokeando regaste Pablo que parte no aquí lo tenía miren ahí lo pusiste si no lo hayaste becho ahí me imaginé que estaba así que ahí no lo va a hallar tan fácil está hasta abajo ah si está hasta abajo ve 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 todo el campeón no pierde su arpón ve 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 esta muy chico si ese se hacen todo fíjate yo estoy no es corriente lo viaste sos tremendo pechuja que bárbaro agarra vía y desapareció el desaparecido no dijo nada esta hondo ahí va esta hondo esta hondo se nota que esta hondo y Pablo encima anda entonces Pablo encima anda si ahí no llega Pablo otra Rony ¿Para allá? si aquí para allá vamos allá a Carrobalo el macho dale Tomás avancemos para adelante oh si que bonito aquí en esta rama mira seguro que clavas miren esta cosa a estos le llamamos este campeón ¿le pegaste? ¿le pegaste? ¿le pegaste? ya hace en la tarde el tabalaje aquí con la caña va a ser otro nivel va a ser otro nivel con la caña aquí en la tarde con la caña va a ser otro nivel en la tarde ah sí m ah si un uno un tu uno uno un uno uno dos ti uno vamos a ver si mata a Ronnie ya no nos está bueno otra vez si se metieron miren debajo de esta ramazón es que anda el pescado sale el campeón